Bienvenidos a este nuevo episodio de la segunda temporada de Válgame Puerto Rico. Les saluda la productora y anfitriona de este espacio, Marielis Acevedo Irizarry, desde la Gran Manzana. Este es un podcast en el que retomo el balote de la pregunta para profundizar en los temas que afectan a los puertorriqueños dentro y fuera de la isla, con especial atención a la diáspora. Por las pasadas semanas hemos estado abordando el tema del impacto del huracán Fiona en la isla y cómo esto se suma a la crisis ya generada por el huracán María hace cinco años. Hemos estado dándole seguimiento a los esfuerzos de respuesta y recuperación, tanto por parte de las autoridades federales como las locales. Y un tema que ha sido central en la discusión sobre el impacto de estos fenómenos naturales en la isla son las deficiencias en la red eléctrica de Puerto Rico y los pedidos para que se cancele el contrato a Luma, compañía o consorcio extranjero canadiense, que se supone distribuir eficientemente la energía eléctrica a los puertorriqueños. Pero esto no es precisamente lo que está pasando. Hay argumentos de que Luma no ha logrado mejorar el servicio a los abonados en la isla a pesar de que se le paga 20% más para que haga lo propio o lo que antes le correspondía directamente a la autoridad de energía eléctrica. Los constantes apagones en la isla y los aumentos en la factura de luz bajo Luma también han traído de relieve el tema de retraso en la implementación de programas de energía renovable en la isla para lidiar precisamente con el alto costo de la energía eléctrica. Para hablar sobre estos temas he invitado hoy a la ingeniera ambiental Ingrid Vila Biagi. Vila Biagi cuenta con un bachillerato en ingeniería civil ambiental con especialización en recursos de agua de Stanford University. Mi entrevistada también laboró en el sector público como secretaria de la gobernación de la administración de la ex gobernadora Sila María Calderón entre el 2001 y 2004 y posteriormente la del ex gobernador Alejandro García Padilla entre 2013 y 2014. Es cofundadora y presidenta de Cambio, una organización sin fines de lucro con sede en Puerto Rico que diseña, promueve, implementa políticas y prácticas sostenibles. Vila Biagi colabora y coordina Queremos Sol y Generación Circular, que son unos esfuerzos multisectoriales dirigidos a atender los temas de energía y residuos sólidos respectivamente. La ingeniera también funge como embajadora del Programa Federal de Aguas Urbanas del Caño Martín Peña. Se ha desempeñado como consultora en Puerto Rico y en Estados Unidos. Vila Biagi recibió en el 2020 el Open Society Leadership in Government Fellowship. Es vicepresidenta de la Junta de Directores del Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Y actualmente participa como autora de Fifth National Climate Assessment. Vila Biagi tiene un bachillerato en Ingeniería Civil, como les digo, y ambiental de la Universidad de Cornell. Y una maestría en Ingeniería Ambiental con concentración en recursos de agua de la Universidad de Stanford. ¿Por qué es que decide crear, fundar esta organización Cambio? ¿Cuál es el enfoque suyo? Pues el enfoque de cambio cuando lo fundamos en 2015 es promover prácticas sostenibles y responsables para Puerto Rico en búsqueda de una sociedad más justa y de mayores oportunidades, ¿verdad? Y desde entonces hemos enfocado nuestro trabajo en la investigación, el diseño, la implementación y la educación de lograr esa sostenibilidad. Y lo hacemos en una metodología que trae a la mesa a diferentes sectores. Y es a través de esa plataforma que colaboramos en la propuesta de Queremos Sol. Somos parte de esa propuesta. También somos parte y gestores de la propuesta de generación circular que promueve la adopción de una economía circular para Puerto Rico. Y de lleno hemos estado trabajando desde el inicio, ¿verdad? En el tema energético y en promover que Puerto Rico adopte de manera agresiva la energía renovable con particular énfasis en los sistemas fotovoltaicos en techo. Y pues en los pasados años y más, luego del huracán María, pues nos unimos en esta coalición de Queremos Sol junto con grupos ambientales, comunitarios, el sector laboral, expertos en energía, tanto de la Universidad de Puerto Rico como expertos en los Estados Unidos, para confeccionar esta propuesta que era una alternativa, ¿verdad? Que nos permitía aprender de la experiencia de María y de ese aprendizaje, entonces trazar una ruta que hiciera sentido para el país y que ayudar a evitar caer y recurrir en estas situaciones, ¿verdad? Que podemos, llegaremos a Fiona, pero que volvemos a ver, ¿verdad? Esta situación de destrucción, de falta de servicio energético y la crisis constante que crea esa ausencia de servicio. Ok, pero usted fue funcionaria gubernamental, ¿verdad? ¿Qué quería cambiar usted, desde fuera del gobierno, que no pudo cambiar estando allí? Y que entonces dijo, bueno, pues vamos a iniciar esta propuesta porque yo creo que debemos hacer esto o lo otro. Bueno, yo era secretaria de la gobernación, ¿verdad? Así que no tenía necesariamente autoridad para definir la política pública, tenía que implementar la política pública que definía el gobernador. Y ahí, desde ese momento, comenzaron a surgir diferencias que podemos, ¿verdad? No quiero entrar en demasiados detalles, pero unas diferencias de lo que debía hacerse, lo que se trazó en un programa de gobierno y lo que se estaba implementando a nivel de gobierno. De igual manera, veía un desbalance demasiado marcado entre la voz y la oportunidad de participación que se le daba a comunidades y sectores versus el acceso que tenían otros sectores de interés en promover ciertas iniciativas de interés privado, no contando y afectando comunidades. Así que me doy cuenta que una persona sola dentro de una estructura gubernamental en el que no puedo cambiar la política pública, no era mucho lo que podía lograr desde ahí, decido moverme entonces fuera del gobierno, fundar esta organización y apoyar a las comunidades a que tengan mayores recursos para defender sus planteamientos, para defenderse ante propuestas e iniciativas que le afectan su día a día de manera depredadora. Pareciera ser que el tema de la energía renovable, energía limpia, ¿verdad?, está como más asociada a ciertos grupos, pero que la gente en la base, o sea, que los puertorriqueños en sus casas, en el pueblo del centro, del oeste, quizás no están tan asociados con el tema. ¿Hace falta más educación para que la gente comprenda la importancia de este tema? Bueno, yo creo, claro, creo que el tema de la energía renovable, nuevamente, luego de la experiencia de María, ya no queda el cuestionamiento que sí había antes, ¿verdad?, de un poco preguntarse si la tecnología funcionaba, si esto era algo que fuera confiable. Ya esa incredulidad que había antes no existe hoy por hoy. Ya hay una aceptación, diría yo, bastante homogénea a través de todo el país de que las energías renovables funcionan y es lo que hace sentido en Puerto Rico. Y si vemos, hemos visto un despliegue bastante diversificado a través de toda la isla de adopción de sistemas fotovoltaicos en comunidades, residencias, etcétera. O sea, obviamente, sin ningún tipo de facilitación por parte del gobierno. O sea, la gente lo hace porque les hace sentido. El problema con dejarlo, ¿verdad?, así, a que el que tenga acceso o a fondos o a aportaciones filantrópicas sean los que puedan adoptar estos sistemas es que estamos dejando a la mitad de la población. Pero un acceso no es igual. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad. Claro, y cuando estamos hablando de una población que el 45% está bajo los estándares de pobreza, pues está dejando a la mitad de la población sin acceso a ese tipo de tecnología. Y por eso lo que aboga y propone Queremos Sol es el despliegue masivo a través de toda la isla y que los fondos federales asignados ya se utilicen precisamente para la instalación de estos sistemas fotovoltaicos con almacenamiento. Porque de esa manera se puede priorizar el instalar estos sistemas en los sectores más vulnerables, en los sectores que de otra manera no podrían adquirir estos equipos. Ok. Pero en un foro reciente sobre esta situación de la crisis energética en Puerto Rico, usted indicó que las autoridades en Puerto Rico han perdido como mínimo cinco años de referencia al aniversario de María en términos de lo que pudo haber hecho en esa dirección, no solamente en el sistema eléctrico en general. ¿Por qué es que no lo han hecho? ¿Qué es lo que impide? ¿Cuáles son los intereses que están detrás? Porque si regresamos, ¿verdad? Y mi énfasis era precisamente ese, que el gobierno ha perdido cinco años porque no aprendió nada de las lecciones que nos proveyó el huracán María. Y en vez de moverse a la adopción de sistemas fotovoltaicos, que es lo que la gente ha hecho, los que pueden, se han enfatizado en promover proyectos de gas natural, en tratar de mover más combustibles fósiles a la isla, en esta privatización que hoy nos deja con unas consecuencias nefastas desde el punto de vista de una respuesta y un servicio confiable, y han invertido toda su capacidad en eso, y no han invertido ni un dólar. Y como mencionaba, no han provisto nada de incentivos para que la gente pueda adoptar estos sistemas. Así que se perdieron, perdimos cinco años. ¿Y a quién beneficia entonces estas políticas del gobierno si no es a la gente? Bueno, está beneficiando los intereses de los combustibles fósiles y del gas natural, y a estas empresas que no están en Puerto Rico, esta empresa Luma Energy, que es una composición entre Cuanta Services de Texas y Atco, la empresa canadiense, esto es un negocio redondo para ellos, y no tienen que poner ni un centavo de inversión, simplemente ellos reciben una tarifa fija por 15 años que sobrepasa los 1.500 millones de dólares, y no hay ningún tipo de métrica con la que tengan que cumplir que vaya a tener un efecto sobre esa tarifa que reciben. O sea, y eso es a lo que ha venido a servir el gobierno. O sea, no está sirviendo a la gente. La estructura de transformación, entre comillas, que han tratado de implementar, claramente no va dirigido a mejorar las condiciones ni al bienestar del país. Va dirigido a continuar con esta estructura de extracción económica, que es la que nos ha traído a los problemas que tenemos hoy en el sistema eléctrico, ¿verdad? Estábamos dependientes al 100% casi de combustibles fósiles, salen de Puerto Rico sobre 1.000 millones de dólares anuales en compra de combustible y compra de energía a privados, y pues lo que quieren es continuar con ese mismo modelo. Y tengo que añadir, ¿verdad?, que esto no es solo el gobierno, es el gobierno apalancado por la Junta de Control Fiscal. Eso quería llegar porque la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica la aprobó, básicamente le dio paso a la Junta de Control Fiscal. ¿Qué responsabilidad tiene la Junta de Control Fiscal en toda esta situación de la crisis, de los apagones, del baltrato, hasta cierto punto los puertorriqueños? Bueno, desde mi punto de vista, tienen toda la responsabilidad porque ellos son los artífices de esta construcción de privatización. Luego que pasa el huracán María en febrero del 2018, el entonces gobernador Ricardo Rosselló sale anunciando la privatización como la solución a la crisis que él estaba enfrentando en el gobierno de no poder responder a corregir y restablecer el servicio eléctrico. Y dice, todo esto se va a resolver con la privatización. Y, o sea, no pasaron ni horas. Y la Junta de Control Fiscal salió con una comunicación alabando y endosando esa iniciativa. Y si vemos el tracto de la participación de la Junta de Control Fiscal en todo ese proceso de privatización, han estado de lleno, o sea, a través de sus consultores que participaban en el comité de selección de esta empresa, Luma Energy, que le crearon hasta incentivos a sus consultores, en este caso Citi, para que si lograban finiquitar esta transacción, recibían unas bonificaciones millonarias. Así que aquí hay un empuje fuertísimo de la Junta de Control Fiscal, que obviamente de la mano del gobierno han permitido este descalabro. Entonces, partiendo de ahí, realmente se podrá llevar, se podrá llegar a un cambio verdadero o hay más oportunidades después de Fiona de poder adelantar la reparación del sistema eléctrico e impulsar energías renovables, más proyectos de energía renovables. O sea, realmente este desastre de Fiona es una oportunidad para que el gobierno avance en esa dirección realmente o quién sabe. Bueno, yo creo que es desafortunadamente otra situación en la que a través del sufrimiento de los puertorriqueños, de la pérdida de vida, se pone al relieve la vulnerabilidad del sistema, ahora acentuada al tener un operador que no conoce el sistema incapaz de tan siquiera restablecer el mismo sistema centralizado que tenemos, ¿verdad? No hay una pretensión que en los días pos-Fiona viniera a Luma a instalar sistemas fotovoltaicos a través de todo Puerto Rico, todo lo que se pretende es que puedan conectar los cables y proveerle servicio eléctrico a la gente y ni eso han podido cumplir. Así que yo creo que el huracán Fiona lo que permite es enfatizar que el gobierno nos ha puesto en una situación todavía más precaria y eso a su vez entonces permite no solo lograr mayor aceptación pública de que los cambios son necesarios y que hay que impulsarlos y exigirlos, sino que a través del gobierno federal también, ¿verdad? que van a invertir aquí billones de dólares, miles de millones de dólares que la inversión no puede continuar yendo al mismo sistema vulnerable y centralizado que tenemos hoy porque van a seguir, cada vez que ocurra un evento atmosférico, pues va a haber destrucción, van a tener que seguir echando dinero a un sistema que no funciona. Así que creo que se da una oportunidad para mover, sí, la opinión pública a nivel de Puerto Rico y mover que el gobierno de los Estados Unidos también entienda que el dinero no puede continuarse dirigiendo a lo que son las propuestas del gobierno que han carecido de participación pública, de reconocer y aprender de las experiencias y que hay conocimiento en el país, se han desarrollado propuestas como Queremos Sol que trazan un camino que comenzarían a romper con ese ciclo de destrucción, sufrimiento y reconstrucción. En ese sentido, realmente, o sea, esto es un problema de dinero, de fondo, porque es que casi semanal se están mencionando mil millones de dólares para Puerto Rico, otra cantidad de no sé cuánto. Ay, ahora anunciamos, Biden incluso utilizó una partida que ya no es nueva, la promocionó en su visita para hablar de este tema también. Ahora, ¿hasta qué punto esto es responsabilidad de las autoridades federales y hasta qué punto está más vinculado al manejo que hacen las autoridades locales? Porque es que hay un montón de, quiero decir, me siento en Puerto Rico, pero en la isla, en la isla hay varias oficinas que se supone estén agilizando el desembolso de este dinero, CORTES, el Departamento de la Vivienda también tiene que ver con ciertos fondos, o sea, ¿de quién es realmente el más responsable aquí? Es una responsabilidad compartida y definitivamente a tu primer comentario, aquí no se trata de un asunto de que no existan los fondos, ¿verdad? Que es algo que no podíamos decir hace 10 años atrás. Si hace 10 años atrás alguien decía hay que restablecer la red y reconstruirla y poner sistemas fotovoltaicos en los techos, pues se podía presentar el argumento de que hay una limitación de que Puerto Rico no tenía dinero. Pero es que Puerto Rico tiene el dinero hoy por hoy por estas asignaciones que se han hecho del gobierno federal y la responsabilidad en términos de la utilización e implementación en el uso de esos fondos federales el gobierno federal no se puede lavar las manos y decir mira, no, eso le corresponde al gobierno local establecerlo porque el gobierno federal tiene que cumplir con una política pública federal y más la adoptada por esta administración que llama a reconocer el cambio climático, que llama a salir de los combustibles fósiles, a la adopción de renovables, a la justicia ambiental y ninguno de esos conceptos está recogido en los planes que ha presentado el gobierno para la utilización de esos fondos. Así que, si el gobierno local tiene que definir los planes pero el gobierno federal no puede permitir que los fondos federales estén desalineados con lo que es la política federal, ¿verdad? Que va en bienestar de la gente. ¿Hasta qué punto es importante que la diáspora, que organizaciones acá en los Estados Unidos presionen sobre este tema, analicen este tema, lo traigan a coalición en el Congreso como ha estado haciendo su organización y otras para ver si avanzamos más? Bueno, es sumamente importante, ¿verdad? Porque los puertorriqueños aquí en la isla no votamos por el presidente, no tenemos representante congresional con voto tampoco, así que la diáspora tiene un rol sumamente importante en traer este tema a la atención. Desafortunadamente, Puerto Rico cobra atención cuando ocurren tragedias como la que aconteció con el huracán Fiona, pero luego pasa rápidamente a un segundo plano de atención y de prioridad en la toma de decisiones y la discusión federal. Así que es sumamente importante que la diáspora se familiarice con estos temas, nosotros estamos en la mejor disposición de brindar la información que sea necesaria a través de nuestra página web pueden encontrar muchísima documentación que la mayoría la tenemos en inglés y en español también, pero el rol de la diáspora es fundamental para poder adelantar la transformación que se necesita en Puerto Rico. ¿Pero hasta qué punto tienen influencia? Porque uno está todo el tiempo leyendo las noticias y tratando de seguir los acontecimientos en Washington y vemos que muchas veces se limitan a audiencias o reuniones con congresistas para discutir ciertos temas, a sesiones informativas, pero en términos de ejecución, de que se traduzca en el field, que sean cambios allá en Puerto Rico, ¿cuándo, o sea, realmente? Hay que trabajar hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho para lograr la acción, ¿verdad? No se trata de una sola llamada, no se trata de una sola carta, es de insistir, de brindar información, de seguimiento continuo, por eso es que mientras más voces hayan, ¿verdad?, dando apoyo y eco a los planteamientos y los reclamos que se están haciendo en Puerto Rico, pues nos ayudan, ¿verdad?, a crear presión, aparte de que al ser residentes en los Estados Unidos, ser personas con capacidad de votar allá, eso también representa una presión que los que estamos en Puerto Rico no podemos necesariamente ejercer. Ahora, pregunto, hay una legislación que se volvió a presentar por parte de congresistas demócratas y es para incluir a las organizaciones de bases comunitarias en las discusiones acá en Estados Unidos sobre la reconstrucción de la isla y los fondos federales, ¿hasta qué punto esa medida se le debe dar prioridad y aprobar para que pueda haber mayor coordinación entre las personas, específicamente las organizaciones sin fines de lucro que son las que responden inmediatamente y acá? Bueno, eso es fundamental, ¿verdad? Y es uno de los reclamos que hemos estado levantando a través de diferentes misivas a entidades federales y al Congreso que no se ha dado la participación. La participación ha sido deficiente, no se han preparado, por ejemplo, para los planes de FEMA, declaraciones de impacto ambiental que brindarían oportunidad también de participación pública, brindarían oportunidad de evaluar alternativas como es la energía renovable. Así que cualquier iniciativa que busque ampliar la participación y la colaboración de los sectores con conocimiento que han podido trabajar, ¿verdad?, a través de las décadas lo que son las prioridades en Puerto Rico es más que necesaria. Usted estaba citada para una audiencia hace como una semana en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes que trata los temas sobre Puerto Rico. ¿Qué pasó? ¿Por qué la cancelaron? Porque esa audiencia también iba a haber representantes de Luma, tengo entendido, que era súper importante. Sí, nosotros entendíamos que era una audiencia sumamente esencial, ¿verdad?, para atraer a la discusión los problemas que estamos enfrentando en Puerto Rico. Se canceló una primera vez porque coincidió casi con la llegada del huracán Fiona y eso se entendía, ¿verdad? Las agencias tenían que estarse preparando. luego se pospuso para el viernes pasado y entonces se canceló nuevamente. No nos dieron explicación de la segunda cancelación. Era el último día de sesión en la Cámara de Representantes en el Congreso, desafortunadamente, así que no han puesto nueva fecha, pero estimamos que la próxima fecha pues ya será para noviembre. Y los temas allí a discutir eran fundamentales, ¿verdad? Estábamos hablando de cuál había sido la respuesta de Luma Energy ante esta crisis, cuál había sido el esfuerzo de reconstrucción por parte del gobierno de Puerto Rico. Básicamente lo que estamos discutiendo aquí hoy, ¿verdad? Pero teniendo allí a representantes de la empresa operadora Luma Energy, teniendo allí al presidente del negociado de energía, de igual manera el gobernador Pedro Pierluisi iba a comparecer, así que iba a dar oportunidad para una fiscalización que no se ha dado en el país. No se da porque el contrato no la provee y el gobierno no ha querido ejercerla tampoco, así que nosotros el tercer sector, las comunidades, los diversos sectores afectados, veíamos que podía ser algún lugar para ventilar y dar a conocer qué es lo que está sucediendo. Ok, pero en términos del contrato per se no tiene, ¿cómo se dice? El Congreso y el Comité, este tipo de comités no tienen poder para cancelar un contrato de ese tipo, o sea, eso es a través de las alianzas público-privadas, la oficina y la administración Pierluisi, ¿correcto? O sea, que en ese sentido no habría un impacto. Bueno, pero pueden urgir, ¿verdad? Y las acciones que toma el Congreso, las cartas que envían, las expresiones que hacen, sí tienen un efecto en la isla, ponen presión al gobernante para prestar atención a asuntos que quizás no quieren prestarle atención. Así que uno de nuestros reclamos iba a ser eso, el que se urja al gobierno de Puerto Rico a proceder con la cancelación de este contrato ahora en noviembre 30, que existe una ventana de oportunidad dada la nefasta experiencia y rendimiento de esta empresa en los pasados 14 años y la más desastrosa respuesta luego del huracán Fiona. ¿Hay alguna manera en que Luma pueda rectificarse, o sea, para cambiar la percepción generalizada de que no está haciendo su trabajo, de que no está cumpliendo con lo que prometió, o sea, ¿hay algo, algunas medidas que pueda tomar Luma Energy en esa dirección o no hay? No las hay porque es que el contrato no lo provee, o sea, esto es un contrato que es totalmente de un lado lo que hace es favorecer a Luma, así que Luma no tiene que rendir cuentas a nada, no tiene que cumplir con nada y aún así sigue recibiendo su pago y por eso es que vemos que no puede haber manera de rectificar aparte de que no cuenta con el personal, con el peritaje y el conocimiento, así que sin esos dos elementos, ¿verdad? Por un lado no tener nada para poderlo fiscalizar y que tenga consecuencias esa fiscalización, por otro lado el no contar con el personal capacitado para poder ejercer las funciones adecuadamente y la falta de compromiso que ya han expresado públicamente de esa transición a las energías renovables distribuidas que es tan necesaria, no hay manera de que con esta empresa podamos avanzar. Ahora, dos planteamientos sobre el contrato, el primero es hay quien plantea que se crearía mucho más caos en los servicios y demás si se cancela este contrato, ¿cómo debería ser ese proceso de transición para evitar que sea otro caos? primero eso y luego voy a la siguiente. Sí, bueno, primero es que el propio contrato provee para una transición porque como mencioné provee para que si no se daba la reestructuración de la deuda de la autoridad de energía eléctrica que no se ha dado, el contrato pudiese tener una cláusula básicamente de salida ahora al 30 de noviembre y eso lo que da paso es un proceso de transición en el que se identifica quién sería el nuevo operador o cómo se administra entonces lo que ha estado bajo cargo de Luma. La propuesta de Queremos Sol es que se regrese a un ente público, no es regresar a la vieja autoridad de energía eléctrica que no servía bien al país tampoco, ¿verdad? Pero sí se puede confeccionar un nuevo ente público con un nuevo mandato de ley que permita integrar una gobernanza compartida que permita la transparencia que saque el partidismo porque llegó Luma y todas las aflicciones y problemas de la pasada corporación pública las adoptó de esta nueva empresa o sea, hemos visto el partidismo hemos visto cómo no hay interés ni compromiso con las energías renovables o sea, no hubo ningún cambio en realidad en lo que es la estructura de gobernanza así que sí se puede dar ese proceso de transición a una entidad pública renovada que tenga el compromiso hacia las energías renovables y para dar un dato ¿verdad? Puerto Rico ya pasó por un proceso en la autoridad de productos y alcantarillados a principios de los 2000 en donde por muchos años hubo un operador privado y en el 2003 me parece que fue se canceló ese contrato y se regresó a la entidad pública y eso no hubo ningún caos o sea, tenemos la experiencia de otra entidad pública que estuvo en una situación muy similar y logró la transición efectivamente así que estas transiciones se dan al corriente a través de todo el mundo y no hay razón para pensar que no puedan ocurrir efectivamente en Puerto Rico o sea que cuando el gobernador Pedro Pierluis se alega que el contrato no se puede descartar porque hay un proceso de reestructuración de la deuda de la autoridad de energía eléctrica está mintiendo le falta le falta a la verdad correctamente le falta a la verdad ok el hecho de que Luma responsabilice a Luthier de las condiciones en el sistema eléctrico ¿tiene alguna validez ese argumento? tampoco tiene ninguna validez si hay alguien que hay que responsabilizar ha sido a los partidos políticos ¿verdad? y a los intereses depredadores que destruyeron esa corporación pública que le sirvió muy bien a Puerto Rico en el siglo 20 ¿verdad? y logró la electrificación del país sin embargo se convirtió en la gallinita de los huevos de oro de los partidos políticos se decidió intencionalmente desatender su mantenimiento todo con miras a promover la privatización que tenemos hoy así que estar responsabilizando a los trabajadores que son los que conocen el sistema ¿verdad? que son los que restablecieron el servicio luego de Urbacán María me parece que es una ¿verdad? una movida simplemente de relaciones públicas de la entidad tratando de no responsabilizarse ellos por su servicio deficiente o sea no hay nada en que las uniones hayan fallado en este tiempo en términos de el estado en el que se encuentra la red eléctrica en Puerto Rico o sea no bueno lo que pasa es que los trabajadores responden al trabajo que se les asigna ¿verdad? quien define la política pública quien define el presupuesto cómo se utilizan los fondos es la gerencia y el nivel ejecutivo de la autoridad los trabajadores llevaban un reclamo y llevaron reclamos de que no se les proveía la capacitación necesaria no tenían los equipos ellos denunciaban que no se les estaba dando el mantenimiento adecuado a la red si pueden haber deficiencias ¿verdad? en el rendimiento que hayan provisto algunos trabajadores en ciertas situaciones específicas pero a nivel general no se puede culpar a los trabajadores de la autoridad de energía eléctrica como los responsables de escalabro que tenemos hoy porque es diseño como hemos establecido ¿verdad? de la junta de control fiscal y los partidos de turno usted menciona el negociado de energía y yo también mencioné lo de la autoridad de alianzas públicos privadas se supone que ellos realicen en estas agencias un trabajo de fiscalización a Luma pero si son o sea agencias también de gobierno o sea ¿cómo se puede lograr una fiscalización en ese escenario? y en general ¿cómo evalúa el trabajo de estas dependencias en términos de la fiscalización a Luma? si es que hay fiscalización a Luma bueno sumamente deficiente y con el negociado basta con mirar qué ha hecho el negociado luego del paso del huracán Fiona ha brillado por su ausencia cuando debería estar reclamando y validando la información que presenta Luma la dan por buena todo lo que presenta Luma o sea se ha remitido a ser un ente simplemente receptor que recibe la información de Luma no la verifica independientemente y la toma por buena y así eso no es fiscalización y por otro lado la autoridad de las alianzas público-privadas nosotros hicimos una solicitud de documentos públicos y lo que nos remitieron de información y solicitudes de información que ha hecho esa autoridad a Luma es primero que escasamente ha presentado solicitudes de información aún con los reclamos importantísimos que ha hecho la ciudadanía con el pobre servicio la falta de servicio eléctrico los cambios en voltaje bueno todo el descalabro que ocurrió desde comenzaron en junio del 2021 y no le daban tan siquiera ni seguimiento Luma le decía no te voy a proveer la información porque eso es muy oneroso para mí y ahí quedaba el seguimiento o sea que estamos ante una situación en que los entes fiscalizadores no ejercen el poder que podrían ejercer y estamos ante un ente que no quiere como Luma que no quiere rendir cuenta y un contrato que le permite salirse con la suya el Institute of Energy Economics anticipó un aumento en la tarifa de luz de 18% de aquí al 2024 que asegurarán si que ustedes han hecho que su organización ha hecho cómo pudiera seguir aumentando la factura de luz para los puertorriqueños si continúa pues esta privatización bueno va a continuar aumentando y más si añadimos que el gobierno tiene planes de privatizar la generación y eso es algo un proceso que está en curso que se está dando igual que el de Luma tras bastidores a cuartos cerrados que no se ha provisto ningún tipo de información pública sobre quiénes son los que están licitando hoy por hoy y qué es lo que se está negociando aparte de que mientras continuemos dependientes de los combustibles fósiles y no se transiciona hacia las energías renovables las fluctuaciones en el precio de la electricidad en Puerto Rico pues vamos a estar a las expensas de los mercados y qué estamos viviendo hoy por hoy la guerra de Ucrania la volatilidad que ha traído eso las decisiones que está tomando los países árabes en cuanto a la producción de petróleo pues mientras esas cosas mientras continuemos dependiendo de los combustibles fósiles vamos a continuar expensas de esos cambios y esas alzas versus la energía renovable que es un recurso que tenemos todos los días en Puerto Rico sabemos a la hora que sale por la mañana a la hora que se pone por la tarde está bajo nuestro control y nos reduciría considerablemente y estabilizaría nuestra tarifa pero hay una ley de energía limpia que está corriendo en Puerto Rico que se supone que lleve a Puerto Rico un 100% de energía renovable de aquí al 2050 será posible porque también hay otro planteamiento de que no hay quien no hay una autoridad que vele porque esa ley se cumpla bueno de que es posible técnicamente es posible y nosotros hemos realizado estudios que muestran cómo lograr esa transición y cómo para el 2035 Puerto Rico podría estar en 75% de adopción de energía renovable existe la capacidad local dado el boom que ha habido en la adopción de energía renovable se ha creado verdad gran expertise y capacidad en la isla para la implementación de una programación agresiva de adopción de energía renovable no obstante lo que tú mencionas es muy cierto con la estructura de gobernanza que tenemos hoy Luma Energy y un gobierno que continúa insistiendo en el gas natural pues lo que hemos visto es que han pasado ya varios años desde la adopción de esa ley que fue en el 2019 y no nos hemos movido nada o sea no ha habido progreso en las energías renovables por parte de la gestión de gobierno si ha habido por parte de la gestión de individuos y comunidades que han adoptado estos sistemas usted vislumbra que la adopción de proyectos de energía renovable va a seguir creciendo pero por los ciudadanos y por las organizaciones sin fines de lucro por ejemplo Casa Pueblo que tiene un proyecto bien amplio eso de energía solar ¿será así como Puerto Rico vaya avanzando en lugar de por la ayuda del gobierno? Bueno va a seguir avanzando por esa vía ¿verdad? pero esa vía tiene un límite porque como mencionábamos al principio hay personas que no tienen la capacidad para poder financiar ni adquirir estos equipos así que nuestra propuesta y en lo que vamos a continuar insistiendo es que se designen fondos federales para permitir la instalación de estos sistemas en ese 50% de Puerto Rico que no tiene la capacidad para la instalación ¿usted piensa que esta batalla contra Luma de un amplio sector de la población puertorriqueña es la nueva gran batalla de los puertorriqueños en la isla después de la salida obligada de Ricardo Rosselló? Válgame no me atrevo a llamarla como la gran batalla porque son tantos frentes de batalla que se llevan hoy por hoy en Puerto Rico desde el tema de salud pública y el tema de las aseguradoras y el servicio de salud que se está proveyendo el tema de la educación y como los servicios que se ofrecen a los estudiantes son deficientes o inexistentes en tantas ocasiones no me atrevo a designarla ¿verdad? como la batalla pero definitivamente que es una de las batallas que es pilar en lo que ha sido el apoderamiento de la ciudadanía en torno a las decisiones que toma el país porque el servicio eléctrico es necesario para todas esas cosas previas que mencionaba ¿verdad? para un servicio de salud para proveer educación para mover la economía pero no es la única batalla que tenemos en Puerto Rico y creo que es parte de lo que tenemos que trabajar es que todos los grupos que estamos enfrentando y estamos al frente de diferentes batallas por el bienestar del país nos unamos para apoyarnos unos a otros y lograr los cambios que necesitan francamente Vilavialli Vilavialli ¿usted cree realmente que el contrato a Luma no va a ser renovado en noviembre? porque Pierluisi ha sido enfático es defensor acérrimo de Luma Energy y es el principal ejecutivo de gobierno en Puerto Rico ¿usted cree que eso se pueda lograr en noviembre? Bueno nosotros estamos trabajando ¿verdad? para educar a la ciudadanía para brindar información y promover que se cancele el 30 de noviembre no tenemos garantía ¿verdad? porque nosotros no somos los que tomamos la decisión pero no obstante si no se cancelará el 30 de noviembre yo creo que la gestión propia de esta empresa el lucro desmedido que representa este contrato y su incapacidad de proveer un servicio confiable a la ciudadanía de tratar a los puertorriqueños con dignidad va a llevar a la cancelación y la salida de esta empresa más temprano o más tarde más temprano nos permite ¿verdad? lograr otros cambios importantes en el país Finalmente si ese contrato no se cancela en noviembre ¿cuál sería o sea por cuánto se extendería nuevamente las cláusulas ¿cómo funcionaría a partir del 30 de noviembre? Bueno se extiende hasta tanto se logre se extiende por un periodo adicional pero lo que determina la puesta en vigor del contrato a 15 años es el acuerdo de reestructuración de la deuda y eso tiene a ver su propio calendario a través de la corte de título 3 así que es muy dependiente de esos procesos también de la corte de la corte de la corte de la corte de la corte